Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte Bueno, acá seguimos todos en cuarentena Así que nadie tiene excusa todavía Para no suscribirse Suscríbanse Claro, claro Y más que nunca pueden estar al tanto De lo que está sucediendo En el mundo del entretenimiento Yo sé que están en casa Y nos están viendo Así que suscríbanse Suscríbanse ¡Gracias! 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 Gracias.